Este es el resumen de toda la jornada 10 de la Kings League Santander Américas Iniciando con el encuentro de Galácticos del Caribe vs Club de Cuervos Y el partido inicia rápidamente con intentos de Galácticos Y Brian Hernández para pegarle, aparece muy bien Por la banda del... ¡Uy! Tremendo disparo, aparece Brian Hernández ¡Gooooooool! Luego Club de Cuervos si va a tener esta jugada Ya la aprendía pero ahora es el turno de Pepe Se acaba de quitar Espinosa Pepe todavía con el esférico Y la misma se revisó en el VAR Para los colegiados aquí no había mano Club de Cuervos iba a probar Para Elizadia, Elizadia para pegarle hacia bien de Espinosa Y Galácticos iba a tener una muy buena Para Brian Hernández, Brian Hernández con el Capitán Bernal Bernal pisando el balón, está en la zona peligrosa ¡Puede ser aquel segundo! Luego Galácticos robó a Estebanon Teniendo una buena contra Y aunque no puedo finalizar la jugada Y tenemos la salida de Davis Conco Puede ser el Capitán Bernal quien haga el tercero ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y Club de Cuervos lo intentó Boritos para llevarse el split Totalmente, ahí lo tenemos Cachita Está buscando el primero para Cachita, 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 Cachita Necesitaba empujarla hacia adelante Y no pasó mucho para que Galácticos responda Desde la tarde por el momento intentemos a Adriano Núñez El brasileño a uno Se quitó a uno, se quitó a dos Y en el tercero y último toque En medio campo y de frente Galácticos del Caribe Quieren quitar ¡Qué tremendo golazo! ¡Gooooool! Y no pasó mucho para que Galácticos responda La presión busca del cuarto ¡Gooooool! ¡Gooooool! Luego Galácticos se durmió Nada más, Davis pisaba, escondía el esférico Pero Santiago ya no le dio permiso al segundo ¡Santiago! Buscaba el doblete Pero ahora sí tenemos el gol ¡Venga, venga! Y aquí llegamos al lado de la liga Y tocamos en uno contra uno ¿En qué minuto el piso a jugar vos? ¿Alguien sabe? Ruso de pierna derecha Aparece Carvajal ¡Los fuera! ¡Oh! ¡Caray, caray! Se cobre y puga Pero también aparece Brian Hernández Pepe de pierna derecha ¡Goooo! ¡Así se hace! ¡Goooo! Brian quien ya lleva un gol en el partido Busca el segundo ¡Goooo! Pepe pegándole de pierna derecha Espitando el ruso Y quiere aprovechar El ruso de la salida De Pepe, Pepe ¡Ay! Se nos caía Pepe Pero salvó Ya en el segundo tiempo Galácticos la hizo Muy bien estar los players Pues bueno, cuidado Porque ahí lo tenemos A Galácticos del Caribe Desde el inicio Buscándola ¡Davis! ¡Goooo! Imagínate que ganan campeones Le van a tener Willy Vincent Le van a tener que pagar una ¡Uy! Cuidado Porque se metió El pase filtrado ¡Davis! 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 Le faltaron centímetros Para el siguiente Luego Cuervos Iba a tener una muy buena La zona peligrosa Pink Panther Buscándola de cabeza La salida De Vizjunco Se equivoca Y Milirem Está presionando Hacia adelante ¡Genero Castillo! ¡Goooo! Y aquí Club de Cuervos Sacaba su arma secreta Teniendo la carta Del penalti ¡Shootout! El tiempo ya está El cronómetro Está listo Adrián Don Núñez Ya haciendo la carrera Acaba de quitarse Arriboso Pero ahí Ese balón Tenía Que salir Luego Galácticos También sacaría su arma secreta Y tendría la carta del penal Le pega De pierna derecha ¡Gooooool! Y aquí Pepe Inicia una buena jugada Pido A las seis latas ¡Ay! Y mira nada más Porque acá Pepe Se la sirvió A Genaro Castillo ¡Pepe! Y aquí llegamos A los dos minutos De gol doble Va a agregar Y Adriano buscando A la Pantera Rosa Se le va por encima De la izquierda Haciendo pies Banano Hacia adelante Disparo de Banano Aparece Puga Equipo de Club de Cuervos Santiago Pero no Cuidado, cuidado Porque Davies lleva cuatro goles En el partido Davies va a buscar el quinto Davies va a buscar la ventaja ¡Ah! A centímetros Estaba ese gol doble Desde la izquierda De Emil Salomón Santiago haciendo la visión ¡Esto! Pasaba a cerca A Big Pater No le está haciendo Conicia Chicos Quiero felicitar al cuerpo técnico A los jugadores Que hicieron un partidazo Felicitaciones Davies Dios mío Qué MVP más merecido Aún así No estamos confiados Que estamos primero Porque todavía falta Chamos Todavía falta Juega Persas Ojalá que se quede así la tabla Pero felicitar al equipo Que hicieron Probablemente el mejor partido Del split Ahí está No se están tapando el escudo ¡Oh! ¡Let's go! Este partido era De los más importantes Porque en la última jornada Se define quién va a hacer Mi final directo Entonces Era muy importante Para el equipo Este triunfo Este es el resumen Del encuentro de los aliens Verso el clético parceros Y el partido inicia rápidamente Con varias oportunidades De parceros A Julius Le va a pegar Plátano 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 Evidentemente Fue uno de los protagonistas Más allá del resultado Lo toca Eric Lugo Le pega al arco Rebollo va a probar De larga distancia ¿Ofensivo? ¡Rebollo! ¡Ay, ay, ay, ay! Y parceros Le va a seguir intentando Le pega ¡Ay, esa monche que se va, Julius! ¡Pato! Y en minuto 12 Arrílico Parcero Presidente Su shootout Arias 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 Y luego Pato También tendría otra oportunidad De tiro libre Ahí está pelota Patricio Por abajo ¡Gol! 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 Los aliens También tuvieron un tiro libre A ver, Furby ¡Furby! ¡Le termina Tejando el reboto! ¡Gol! Y los aliens Iban a tener una más Y antes del 18 Pasaba esta jugada En donde los aliens Pedían penal Pero para los colegiados No había nada Ya que llegamos Al lado de la liga Y tocaban uno contra uno Con portero ¡Julius! ¡Julius! ¡Julius le pega! Y esa pelota Iba a Furby Para pegarle ¡Ay! ¡Pasa muy cerca! ¡Brean! ¡Brean! ¿Quién le quiere pegar? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Perea! 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 ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver Furby 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 le pega Pero que bien Por parte del portero Que bien por parte de Eric Nugo Le va a pegar Le va a pegar Furby Si quiere sacar el portero Encima Pierde mucho tiempo En esto Furby La pica Moreno Ya en el segundo tiempo Parcelos sacaba su arma secreta De sanción al equipo rival Y por el otro lado Los aliens pedían el penalti Presidente Siendo el turno de Castro ¡Castro! ¡Le pega muy fuerte! ¡Le termina siendo Falla por parte De Mr. Teacher! Y desde ahí Parcelos tuvo la suya ¡Lo ha demostrado! ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡La deja hacia la banda izquierda! ¡Le terminan pegando! ¡Vamos! ¡Vamos! Luego los aliens Iban a tener otro tiro libre ¡Mendoza! ¡Vamos! 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 Y aquí los aliens Sacaban su arma secreta Teniendo la carta de gol doble Que no pudieron aprovechar Pero en el minuto 33 Tendrían esta jugada ¡Vamos a ver! ¡Centro! ¡Al área! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juanpa! ¡Juanpa! Un minuto después Los aliens lo volverían a intentar Ya para Gustavo Guillén Furby Furby Se va por la banda izquierda Michelle Carderas Que no lo toca Furby Entre el área Termina en el suelo ¡Penal! ¡Penal para el equipo de los aliens! ¡Tenemos penal! En el 6 a 4 ¡34 minutos del segundo tiempo! ¡Pratando! Y esto todavía No se define ¡Es que putas! ¡Yo sí! ¡Furby! 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 ¡Gol! 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 Y aquí llegamos A los dos minutos de gol doble La deja con rebollo Julius que la termina robando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Tolu! Que termina apareciendo Rebollo ganando la posición ¡Miguel! 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 Esa pelota que se va para afuera Guillene, Guillene Eric Lugo Ojo con esto lo gana muy bien el equipo de parceros Julio, 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 Plátano, Plátano, Plátano Tirar el córner Furby con el córner ¡Uy! ¡Dale esta bote! La dejan, el rebote que no es bueno Julio, 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 Plátano, 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 Plátano Se apura Julio, queriendo tirar el centro Tira el centro Marín, ¡Rebollo! ¡No! Creo que ustedes y yo, comentaristas No sé si ustedes van a hablar del tema Estamos de acuerdo que el penalti no tenía absolutamente nada que ver Nada Tive puta piscinazo, nada que ver Pero bueno, ¿qué se puede esperar de las decisiones arbitrales? Pero nada Bueno, era el más importante de los dos que nos quedan Tenemos todavía una guerra más Pero sí teníamos que sacar la victoria hoy Y se trabajó duro hasta el final Entonces, qué bueno que lo logramos Este es el resumen del encuentro de Olympo United Versus Peluche Caligari Y el partido inicia rápidamente Con la primera para Olympo Oportunidad de abrir el marcador ¡No! Luego Peluche intentó responder Ahí los comentarios por parte de las fuerzas básicas ¡Ah, bueno! ¡Ya adentro! ¡Saulín! ¡Mochica! Y desde el portero Peluche sacaba esta jugada Juega en largo Buena pelota ¡Ojo que esta puede ser el disparo! ¡Uy, qué error! ¡Pony Gallegas! ¡El Pony Gallegos! Luego Peluche haría una gran salida Para tener otra oportunidad ¡Ojo! ¡Allá va la contra! ¡Contragolpe! Lobo llega con la marca por atrás ¡El disparo! ¡Uuuh! ¡No te creo! ¡Adiós! Y Peluche seguía Esto Alemán cortaba Mira aquí a Chama ¡Mira Chama! ¡Se abre el espacio! ¡Va a sacar el disparo! De aquí llegamos al Dola Liga Y tocamos en uno contra uno Diego Gutiérrez con el disparo Meléndez Con el disparo que se va Sería muy positivo para Peluche Caligari Por poco ¡El disparo! ¡El disparo! Con la cabeza en el fondo ¡Un poco arriba! ¡El disparo! ¡Meléndez! ¡Puta madre! Vamos a ver si puede empatar el partido al ángulo Por arriba Ya en el segundo tiempo Peluche pedía el penalti presidente Siendo el turno de Álex ¡El disparo! Diego Olimpo sacaba su arma secreta Teniendo la carta de jugador estrella Eligiéndolo a Marquito Güell Y Olimpo tuvo esta jugada ¡Buena jugada por parte de Chuy! ¡Mira Lobo! ¡Ventaja el disparo! Aquí Olimpo pedía el penalti presidente Teniendo su shootout Marco Bueno Se me hace que se la largó ¡Qué choque tan duro! ¡Cuidado! ¡Qué choque tan duro! ¡No, no, no! Y Olimpo se equivoca en la defensa ¡Olimpo United Nasa! ¡Ojo! ¡Cuidado con esta! ¡Sin ningún problema! Luego Peluche pedía su arma secreta Teniendo la carta del penalti shootout Arranca el reloj Y mira, vamos a ver ¿Qué hace Cipriain contra Barú? Y Peluche tendrá una más ¡Ocho segundos! Van Ranking ¡Van Ranking el disparo! De aquí llegamos A los dos minutos de gol doble Últimos minutos con Calma Chama con Cipriain ¡Mira Cipriain! ¡Pelota! Rechazada por Valdés De la esquina Más bien De saque de banda Lobo la rechaza Le queda Van Ranking Amenaza con el disparo Ya hay una falta en el área ¡Ese! ¡Argenta puta madre! ¿Qué hace? Va a ir al área Eso sí Mira Chama Chama con el intento Pedían algo más Pedían algo más ¡Checa el bar! ¡Checa el bar! ¿Qué dice el árbitro? Viene pidiendo la falta Mi querido El contacto dentro del área Aquí estamos viendo la repetición ¡Está calando la camiseta! ¡Están calando los dos! ¡Están calando los dos! ¡Está calando! ¡Está calando la camiseta! ¡Está calando la camiseta! Ok ¿Qué dice el árbitro? No señor A seguir jugando Segundos Chama Chama Se mete al área Saca el disparo Baruch Guateo se va a acabar Y estamos aquí Estamos en el lugar Donde estamos Por nuestros propios errores Y nuestras faltas de acierto Así que Ni modo A trabajar Pues la verdad Muy contento Es lo que hemos trabajado En la semana Hemos luchado mucho La verdad Tenemos un grupo muy bueno Y pues aquí está el resultado ¡Hasta el baruch selección! Bueno yo creo que Este es el resumen Del encuentro de muchachos Versus los Chamos Y el partido inicia Rápidamente Con la primera Para los Chamos Adiguito Martínez Samu Morales Samu Samu le pone pausa Samu 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 Gol, gol, goles Luego muchachos Lo intentaría Martínez Viene los zapastazos Diego, 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 Diego Los nombres que aparecen en la preliste De la King Road ¡POPYGOL! Y Pablito tuvo la suya La segunda pasada Tercera para la cuarta ¡PABLO! Luego recién en minutos 15 Los Chamos se duermen en la defensa ¡Increíble! ¡DIEGOL! Luego los Chamos probaron con este tiro libre Que pasaba muy cerca Y aquí llegamos al minuto 18 Donde el da a la liga Daba un 2 contra 2 ¡Jairo! ¡Juanra! ¡Tete! 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 ¡Y no pueden! ¡Diego! ¡Diego! ¡No señor! ¡Pablito! ¡Y va con el gol! ¡Señoras y señores! ¡Se canta! Mauricio La pasividad Diego Franco ¡Juanra! Que compartimos el lunes pasado ¡Diego! Y antes del segundo tiempo Los Chamos sacaban su arma secreta Teniendo las cartas de jugador estrella Pero en la primera del segundo tiempo Les llegaría a muchachos Muchachos Quedaría en la séptima posición Subiendo con 14 puntos ¡Oh! ¡Pablito! ¡Pablo! ¡Pablo! Aquí donde Chamos pediría el penalti Presidente siendo el turno de YOLO ¡Cholo! ¡Cholito! ¡Choloooo! Aquí Pablito tuvo una muy clara ¡Opa! ¡Pablo! 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 ¡Uy no! ¡Para! 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 Muchachos también pedía el penalti Presidente teniendo su shootout ¡Pablo izquierdo! ¡Viego! ¡Viego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diego Martínez! Y en el minuto 33 Pasaba esto ¡Corte que puede Diego Franco! Diego Franco y Diego Franco La pelota que pasa ¡Acaban los chamos! ¡El balón ya está! ¡Mano! 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 ¡Epa! ¡Y la mano! ¿No la va a ver? La jugada se revisó en el bar Y para el colegiado Esto era una mano Cobrando un pelado ¡Milton! ¡Balón! Muchachos Y va a tener una más Y atacan cuatro Defienden tres ¡Diego! ¡El balón todavía comida! ¡Pablo! 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 Luego muchachos Sacaría su arma secreta Teniendo la carta del penalti ¡Diego Martínez! ¡Diego! 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 ¡Sí! 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 Y aquí llegamos A los dos minutos de gol doble ¡Oh Diego Martínez! ¡Dale! ¡Fuega! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡George! ¡Ah bueno! ¡George! 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 ¡Uno más a la cuenta! ¡Uy Tron! ¡No! ¡Tampoco! ¡Uuuu! Queda un partido Una final más Queda de nosotros Y vamos Y este es el resumen del encuentro de Raniza Versus Luis Santos Y el partido inicia rápidamente Con esta falta que comete Yao Que le daría un penal a Luis Santos ¡El silbatazo! ¡El disparo! ¡Gol! Luego Ortega le cometería esta falta a Yao Y él tendría un penalti shootout ¡Suena entonces el silbatazo! ¡Vaya! ¡Yao Moisés con paz! Y aquí Yao hizo la gran individual A los pies de Yao Aria ¡Yao Aria! ¡Yao Aria! ¡Yao! ¡Yao! ¡Yao Neyo! ¡Yao Neyo! ¡Yao Neyo! ¡Yao Neyo! ¡Yao Neyo! Luis Santos lo intentaba Cuidado que va Moisés Prueba el disparo desde mediana distancia Cuidado que viene el equipo de Weeeer Y aquí pasaba esta jugada Que se revisó en el bar Y se cobró un penal para Weeeer Santos ¡Vocelada! ¡Gol! Luego Weeeer Santos pierde el balón en defensa Y Ranisa lo aprovecha Robó ¡La tenen la fiera! ¡Déjame la pelota! ¡Ayala! ¡Dive que se ha militado! ¡Dive que se ha militado! ¡Gol! 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 Ranisa probaba De emoción Cuidado la tiene Duque Duque que busca el disparo Al fondo Moisés ¡Dive que se va! ¡Gol! Y Weeeer Santos tuvo una muy clara El equipo de Weeeer Santos ¡Oh caray! ¡Qué pase! ¡Madre santo de Dios! ¡El disparo! ¡Qué por nada! Ya que llegamos a la hora de la liga Y tocaba un 3 contra 3 Mano levantada por parte del árbitro central ¡Qué buen pase por parte de la... ¡Boo! Murga ¡Ha cuidado Murga! Murga lo bajó como Dios Pero mejor la marcación por parte de quien Quien más malo que deja la pelota Pero perfecto el recorrido por parte De Ochoa para evitar la caída de su marca Enfrentamiento directo Uno para uno Va Romo Romo se quita el primero Romo el segundo Romo gol ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Qué joder! Moisés Que se tuvo bastante fe la pelota La rechaza a Boguito Murga Cuidado que saca la pierde Es importante Cayó Moisés Cayó Moisés La tiene Yao Yao ya vio la portería Yao puede probar Yao dispara La pelota si va demasiado desviada Murga Murga que prueba Murga que intentaba quitarse el primero Al segundo Podría venir el disparo El disparo El disparo El trazo Largo 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 Fuera Ya en el segundo tiempo Raniza sacaba su arma secreta De jugador estrella Eligiéndolo a Choa Y todo fue de Raniza Que controla el equipo de Raniza Buscan el balón techado Respetaron el esfuerzo Perdía la pelota en la marcación Y ahora cuidado Que vino Choa Chua 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 Murga Que sale jugando Cuidado que le cae la bola Podría venir el disparo Pisa la pelota A ver si filtra el esférico o no Lo va a hacer solo El disparo dentro ¡Gol! ¡Gol! Hay que recordar que Ochoa todavía cuenta Con el gafete de jugador estrella El remate Por parte de la tierra A ver cuidado Porque viene Ochoa Perfecta la barrida Continúa Ochoa 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 Aquí Wee Santos Decía sacar su arma secreta Teniendo la carta del penalti Que prepara el disparo Adentro ¡Gol! Erranísimo Así Cuidado que allá va el trallazo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¡Qué gola! ¿Por qué esta partida no debe ir 5-3? No debe ir El que no tiene oportunidad de clasificar Nos está dando como si no hubiera un mañana Y ante el minuto 38 Pasaba esta jugada En donde el colegiado Cobraría una mano Y otro penal para Wee Santos ¡POROBURGAS! Ya que llegamos a los dos minutos de Gol Doble Ochoa que podría jugar por la banda A ver si la respuesta del esfuerzo sí Conecta perfecta para Yao Arias Que mandaba la pelota hacia un costado Costado a la derecha Otra vez equivocado No, Madrigal Se tuvo bastante fe Marquito Yo desde un principio había cosas que quería que fueran diferentes Al final hicimos cambios a media temporada Yo lo he dicho abiertamente Las primeras jornadas a mí no me gustaron en lo absoluto Y además de que tuvimos varias tarjetas en contra Que eran completamente innecesarias Que nos daban la vuelta en los últimos dos minutos Si no me equivoco Tres o cuatro partidos de las primeras cinco jornadas Las perdimos por una tarjeta y gol doble Entonces esa es otra de las razones que A mí me da como mucha impotencia Gracias a Dios pues venimos trabajando y haciendo las cosas bien Y ya nada Muy feliz por el triunfo Este es el resumen del encuentro de Real Titan versus Percy Y el partido inicia rápidamente Con el primer intento de Obed Será Obed Martínez Obed Luego tendríamos esta jugada Antonio Monterde Cuidado Eric Freire Va a sorprender De larga distancia El zapatazo Que va, que va, que va, que va, que va Y luego será todo De Ailton Zapatazo Ailton yo sé Ailton yo sé Ailton yo sé Y al 1 a 0 Ailton Ailton y la mag Ailton Ya en el minuto 16 Versa tuvo una muy clara Tento mete Saúl Martínez Ahora Versa El palo El contrarremate Y la pelota que le llega justamente a Eric Freire Se acaba de salvar Real Titan Fue la respuesta de parte del conjunto felino Y aquí llegamos al lado de la liga Y tocamos un 3 contra 3 Lagunas Será para Timmy Alguien le pega el zapatazo Cuidado con Antonio Monterde Tiene la portería abierta Finalmente no se animó Pero Walter Ayubi La partura para Obed A Saúl Martínez Obed 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 Pipe José Pepe Fernández Cristancito Lagunas Ya está para liquidarlo Alberto Guamiru García El palo El palo acaba de salvar a Perusa Fútbol Club El peligro todavía se mantiene Y barre al titán Y el Antonio Y la rápida salida Walter Ayubi Está para el segundo Dios mío Que requerirá de una fórmula mucho más perfecta El zapate Tomarín El palo de parte de Erick Freyne Tendrá una rápida salida Se irá para Ailton Yossi 5 segundos Levantó la mirada Y no se le acaba el tiempo A Ailton Yossi Y va Ya en el segundo tiempo Real Titán sacaba su arma secreta De jugador estrella Y Persas La carta de gol doble Que no iba a poder aprovechar Y en el minuto 30 Real Titán tendrá el estacón La recuperación de parte de Real Titán Alberto Guamerú Guamerú Caioca 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 Y ahí falta Señoras y señores Roberto García Orozco Saca la tarjeta roja Para el señor Gómez No se puede creer Real Titán iba a tener una muy buena Y va Guamerú No basta Madre mía No Y aquí se dio esa jugada En donde Real Titán pidió Penal La misma se la revisó en el bar Y para el colegiado Aquí se había penal La mascota de Persas Que rezaba Debido a que Real Titán Tenía la carta de jugador estrella Y si metía el penal Valía doble Guamerú García Le pegó ¡Como! ¡A su pueblo! La mascota festejaba Pero no se imaginaba Lo mismo Vení ¡Qué tarde encima! ¡La penita! ¡Gol! 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 Ya que llegamos A los dos minutos De gol doble ¡Ojo con esa peluta! ¡Opa! El jugador Tiene la mano Por arriba del hombro Una posición antinatural Es claro Es una mano clara La mano está totalmente Extendida Así es Señoras y señores Querido domo ¡Al penal! ¡Penal! 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 ¡Gol! 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 Hubiera sido hermoso Llevarnos estos puntos Pero Ya Nos queda Nos queda El partido No es un orgullo Es Es ver reflejado El fruto De toda la temporada Y gracias a Dios Hoy se nos dan los resultados Y podemos estar hasta arriba Con la jornada número 10 terminada Así quedó la clasificación Con persas, olimpos y galácticos del Caribe Igualados en la cima de la tabla Y en la zona de abajo Muchachos y Real Titán Se la van a jugar todo En el enfrentamiento Que tienen los dos equipos En la última jornada Si te gustó el video Dejá tu like Y no olvides suscribirte No olvides suscribirte Si te gustó el video No olvides suscribirte Para veces suscribirte Si te gustó el video ¡Gol! Y Gol! Y Y